Hoy tenemos a Héctor, del canal Centrípeta, que hoy nos visitas desde Ginebra, con solo ver el nombre de su canal. Yo ya alucinaba de que quería que llegara el día que fueras mi invitado porque estaba súper emocionada. ¿Dónde estudias? Estudié física en la Universidad de Barcelona y en cuatro años me gradué, cosa que no era muy normal. Muy bien, felicidades. Gracias. Después de la carrera, pues lo que hice, hice un máster en aceleradores de partículas. De hecho, se estaba acabando de construir Alba aquí en el sincrotron que está cerca de Barcelona y pensé que era una buena oportunidad. Es que de verdad es como la historia de un físico de Cataluña, de un pueblo, ¿no? Que llegas a ser alguien que trabaja en este sitio tan famoso, importante. Yo supongo que eres un modelo ejemplar para mucha gente que nos está viendo y te preguntarán, es que ¿cómo lo has hecho? La cuestión es que cuando tú empiezas a estudiar física, difícilmente te planteas que vas a acabar en el CERN porque el CERN es como la meca, es como lo máximo, ¿no? Entonces... O sea, ¿era tu sueño pero no asumías que...? No, no llegó, ni era mi sueño porque es una cosa que vas viendo, ¿no? O sea, siempre he querido aspirar a lo máximo pero no te puedes plantear acabar en el CERN porque si fracasas en el camino a lo mejor es muy duro. Entonces lo que hay que ir a hacer es paso a paso y vas viendo que el camino se va formando y acaba apareciendo la oportunidad. Y vas, ok, un paso, pues otro más y yo sí. Entonces, en mi caso, la oportunidad llegó dentro de este máster de física de aceleradores. Tenía que hacer un trabajo de final de máster y me ofrecieron la oportunidad de trabajar entre un pequeño proyecto en la Politécnica de Cataluña o una pequeña colaboración con el CERN. A mi supervisor le dije, deja que me lo piense un día, pero yo ya lo tenía pensado, ¿no? ¡Ay! O sea, se hace de robar este hombre como cuando el novio te pregunta, ¿quieres ser mi novia y tú? En algún momento me lo pienso. Te lo digo mañana. Pero yo llegué a mi casa diciendo, evidentemente, quiero colaborar con el CERN. Pues empecé una pequeña colaboración, digamos, a distancia, establecí los primeros contactos con la gente del CERN. Presenté mi tesina de máster ahí en Ginebra, de hecho, en una conferencia. Y dije, ¿qué podría hacer el doctorado? ¿Y a qué te dedicas actualmente? O sea, estás en el CERN, ¿pero a qué te dedicas? Pues me dedico a una parte concreta del funcionamiento del LHC, el acelerador de 27 kilómetros de longitud. Una maquinita y un juguetito. Sí, la máquina más grande del mundo, de hecho. Mis estudios van enfocados a mejorar funcionamiento del LHC de cara al futuro, ya sea de cara al mes que viene o de cara a 10 años. Operar la máquina conocida como el Big Bang, ¿no? Supongo que tiene que ser una gran responsabilidad. El Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Cuéntanos un poco realmente cómo funciona. Pues lo que hacemos es chocar materia contra materia. Hacemos chocar, en este caso, protones. Los protones son unas partículas que están en el núcleo de los átomos y que las hacemos chocar. En el momento que las hacemos chocar a una velocidad que es cerca de la velocidad de la luz, de hecho, es el 99,9999% de la velocidad de la luz. Cuando las hacemos chocar, ahí se genera una gran cantidad de energía, que esa energía se transforma en otras partículas, que son las que podemos ver en nuestros detectores de partículas, que son como cámaras de fotos gigantes de 40 metros de longitud, y estudiamos lo que sale de allí, y así podemos intentar entender cómo funciona la luz. O sea, recrean Big Bang, tal cual. Recreamos, sí. Muchos Big Bang. Sí, de hecho, unos 40 millones de veces cada segundo. Hay gente que oye escuchar de chocar. A lo mejor el que no sabe mucho de esto dice, a ver, ahí como que me da un poco de miedo. ¿Qué puede ir mal? Como cualquier máquina, se puede estropear. ¿Cómo se te puede estropear el coche? Lo que pasa es que este coche tiene 27 kilómetros de longitud y tiene muchos subsistemas, que es muy fácil que falle. Único modelo y me cuesta bastante. Único modelo, sí. Sí, no lo puedes decir, no me funciona, vas a la tienda y lo devuelves y te dan otro. No. Hay que pensar que es una máquina de 27 kilómetros de longitud, que opera a una temperatura que está más fría que el espacio exterior, y que es súper compleja y funciona. Cuando te das cuenta de la magnitud del proyecto, dices, es imposible que funcione. Es que no puede funcionar. Es que, ¿cómo puede funcionar? Trabajar en equipo, tantos miles de personas de diferentes nacionalidades, idiomas, lugares, porque 27 kilómetros no es la oficina de al lado. Pero sí, ha habido algunos momentos en los que se ha estropeado, en mayor o menor magnitud. Siempre hay pequeñas cosas que se rompen. Errores técnicos. Del uso, pues se estropea. Pero alguna anécdota de algo que haya ido mal, de verdad mal, que dices. Justo cuando se puso en marcha por primera vez, cuando se probaron los circuitos, hubo una conexión entre dos imanes, que no estaba bien hecha, y se creó una chispa entre ellos. Esa chispa entró en contacto con el helio superfluido, que lo rellena todo. Ya me imagino que pasó. ¡Petón! Pues eso supuso un retraso de un año, porque se tuvieron que reemplazar varios imanes. Y lo harán mejor la siguiente vez. Eso es lo que pasó. De hecho, se revisaron todas las conexiones entre todos los imanes, se comprobaron que todos estuviesen bien, y a día de hoy ya no ha vuelto a pasar. De hecho, eso es lo peor que podía pasar. Y pasó, y ya está, y no ha vuelto. Bueno, eso que sea el peor, muy interesante que digas que es lo peor que puede pasar, porque también yo he escuchado personas, no necesariamente gente de física, pero que ha dicho que se van a recrear agujeros negros, o que van a terminar con el mundo. Esta idea de que son unos científicos macabros trabajando para a lo mejor terminar no solo con la humanidad, o sea, cosas así muy potentes. Más que un problema para mí sería una ventaja si fuésemos capaces de producir agujeros negros en el LHC. Nos permitiría estudiarlos en profundidad. De hecho, nadie ha demostrado nunca que se puedan generar agujeros negros. Nadie ha podido jamás observar un agujero negro. Agujeros negros microscópicos no se han observado nunca. Entonces hay hipótesis de que, mediante las colisiones entre protones, se podrían generar esos agujeros negros, que luego podríamos estudiar en detalle. Y eso sería súper interesante. Súper buena noticia. Sí, hay gente que está esperando eso. Bueno, hay gente que también está esperando el fin del mundo. Sí, pero nosotros no. De hecho, uno de los motivos por los cuales los científicos del CEN creemos que no son peligrosos los agujeros negros que podamos crear, es que vivimos y trabajamos encima del acelerador. Eso da idea de que no tenemos ningún... Tu mujer, tu hijo... Sí, sí, sí. Viven ahí. Mi vida está ahí, así que... Y valoras tu vida. Sí. Digo, quiero aclarar. Ok. Vale. Y otro motivo es que los rayos cósmicos, que son partículas que llegan del espacio exterior, están colisionando con las moléculas de la atmósfera a una energía que es miles de veces la que utilizamos en el LHC. De manera que si alguna vez hemos generado algún agujero negro, también se han generado durante miles de millones de años a nuestro alrededor. Y que yo sepa, no tengo constancia de que ningún agujero negro que se ha creado en la atmósfera se ha tragado la Tierra. Se acabará antes por otros motivos que no por científicos locos. Pues mira, será que yo soy muy arriesgada, pero yo he ido varias veces al CERN y la verdad es que yo... ¡Qué valiente! ¡Qué valiente soy! Como visitante me parecía maravilloso, increíble, impactante. Es que no me puedo imaginar lo que es trabajar ahí día a día. O sea, si estás consciente que no trabajas en una oficina cualquiera, ¿no? Los primeros meses que llegas al CERN es todo como maravilloso. ¡Guau! ¡Guau! Acaba siendo tu rutina, acaba siendo tu normalidad. Un rockstar se levantó todos los días y sí, soy rockstar, es mi vida. Es mi vida, esto es así. Un presidente. Es normal. Y pierdes un poco de vista la magnitud del asunto hasta que no llegan visitantes, llega tu familia, llegan amigos, les explicas lo que haces y te miran con cara de... ¿What? Es entonces cuando te das cuenta de que, ostras, pues sí, lo que estoy haciendo es muy interesante y importante a la vez. Una de las gracias para mí de explicar lo que hacemos en el CERN, como hago en el canal, es transmitir aquello que hacemos para, a la vez a mí, hacerme sentir que lo que estamos haciendo es realmente importante. En este canal intentaremos dar respuesta a las tres grandes preguntas que el hombre siempre se ha hecho a lo largo de la historia. ¿De dónde venimos? ¿De qué estamos hechos? ¿Y hacia dónde vamos? Aquí, en el CERN, utilizando la ciencia, podemos dar respuesta a estas grandes preguntas. Y en este canal vais a ser testigos de cómo lo hacemos. Seguramente hay anécdotas muy locas de lo que es trabajar el día a día ahí. ¡Cuéntame! Por ejemplo, una vez, una de las visitas guiadas que hice, se me acerca uno de los visitantes y me pregunta si en el CERN se trabaja con fotones gemelos. ¿Fotones gemelos? ¿Fotones gemelos? Yo me quedé igual que tú. ¿Fotones gemelos? No es un término que utilicemos. ¿Le di la vuelta? Ah, quizá lo que quiere decir es entrelazamiento de partículas. A ver, explícalo un poco. Lo explico, lo explico. O a ver, yo que no sé. Es de que dos protones... Dos partículas cualquiera. Dos partículas cualquiera, estando en contacto en algún momento... Sí, comparten una serie de propiedades y en el momento en que tú las separas, una la dejas aquí, la otra la pones en la otra punta del universo, si eso se puede decir. Si yo afecto a esta que está aquí... Estás afectando automáticamente a la partícula que está en el otro rincón del universo. Es que me fascina. Es que es de las cosas más bonitas que he escuchado en la física. Entonces le pregunto por eso. ¿Qué es entrelazamiento cuántico? Cuántico, sí. Entonces yo le di la vuelta y sinceramente en el CERN experimentos que traten con este tema no se hacen, al menos de manera muy directa. Pero pensé que quizá en el departamento de teoría, de física teórica, pues algo se hacía. Y le dije, bueno, ya consultaréis y eso pues... Te pongo en contacto. Sí, me dio su tarjeta de contacto. Antes de buscar información sobre el CERN, busqué quién era esta persona. Y me encontré que era el típico sanador cuántico que utiliza la física cuántica para curar cosas. Física cuántica. Física cuántica, curar cosas. Era un tío que iba a decir que él había ido al CERN y que lo habían informado de cómo hacer sus curaciones. Más o menos, sí. De prueba, ¿no? He estado en el CERN de visita, tengo credibilidad. Si nos estás viendo... No está aprobado por los científicos del CERN. No. No está aprobado. Hoy en día, al menos, es muy fácil acceder a la información. No tan fácil acceder a información veraz. Pero tenemos muchas más posibilidades de las que teníamos hace 50 años. Con un clic. Mira cuánta cosita tenemos aquí en la mano. Hoy con un clic podemos saber si algo o no es verdad. Una pregunta a lo mejor un poco tonta, pero básica. Ustedes en el CERN, sin sobresimplificar, lo que hacen es... Hacen girar protones y los hacen chocar. Sí. ¿Para qué? Pues lo que hacemos es intentar recrear los primeros instantes del universo. Sabemos que el universo comenzó con el Big Bang. Todo el universo comprimido en un punto muy pequeño, muy denso, se expandió. Que todo lo que iba a ver, y todo lo que hay, y todo lo que iba a ver, estaba ahí. Estaba comprimido en el tamaño de un átomo. Intentamos recrear cómo era el universo una fracción muy pequeñita después del Big Bang. O sea, y eso lo hacemos a colisiones de protones. Lo que hacemos en realidad es generar una densidad de energía tan grande que es la densidad de energía que había en el universo cuando era muy joven. Si vemos cómo evolucionó, podemos entender cómo evolucionó el universo en aquella época. Y de esa manera podemos inferir por qué el universo es como es hoy. El tema de hoy es ingredientes. Y tú estás hablando de los ingredientes que está hecho el universo entero. Que yo aprendí que eran protones, electrones, neutrones. Y luego cuando fui al LHC, al CERN, me dicen, no, 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 es que no nomás es eso. Protones, neutrones, electrones, estos son partículas que se crearon bastante tarde después del Big Bang. Antes de esas partículas había otras. Que eso es lo que llamamos como el plasma de quarks y gluones. Los bebés de los protones. Sí, son los constituyentes de protones y neutrones. Y lo que sabemos es que el universo en esa época eran solo esos tipos de partículas y una única fuerza. Hoy conocemos diferentes fuerzas. La gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte. Esas cuatro fuerzas eran una sola. ¡Todas en una! Es lo que se llama como la gran unificación. Con estas colisiones lo que podemos hacer también es recrear ese plasma de quarks y gluones e intentar estudiarlo. Cuando dicen, están recreando momentos después del Big Bang, están creando como si estuvieran creando un universo ahí y observando cómo es cuando es joven. Hoy en el universo vemos los planetas y las estrellas están compuestos de un tipo de partículas. Pero vemos, sobre todo por cómo giran las galaxias, que giran más rápido de lo que deberían girar. Si la única materia que hay en la galaxia es la que vemos a simple vista. Hay como más materia de la que somos capaces de ver. Es que eso me flipa que tú dices. A ver, si pesa dos, uno más uno, hay uno de protones, uno de electrones. ¿Y por qué me suma cinco? Pues suma cinco. Es que hay algo que, como no tenemos ni idea de lo que es, le llamamos materia oscura. Hay un tipo de materia que no interacciona con la luz, por eso la llamamos oscura. No es que sea mala. No, no, no. Es otro tipo de materia desconocida. Desconocida. Y que está afectando a la rotación de la galaxia, de manera que gira más rápido de lo que debería. Es algo bastante importante. O sea, en realidad la materia pariónica, que es la materia que hoy conocemos, representa solo el 4% y el 7% de lo que hay en el universo. 93% restante, no tenemos ni idea de lo que es. Un 25% aproximadamente es materia oscura y lo que queda, que es la gran mayoría, es energía oscura. De verdad, ahora empiezo a entender la humildad de los científicos ante la grandeza del universo. Es que de verdad no sabemos tanto. Humildad o desconocimiento. O ignorancia. Sí, o ignorancia, no tenemos ni idea. Sabemos que es algo, que es... Que está ahí, pero no sabemos qué es. Y que produce que el universo no solo se está expandiendo, sino que cada vez se expande más rápido. Y esto es debido a que hay algo que está empujando hacia afuera. Es que eso te pone a soñar aunque no quieras, aunque no seas científico. Es que dices, qué increíble. Sí. Y al empujar hacia afuera es como, ahí hay algo. Si la materia oscura sabemos que puede tener unas ciertas propiedades, porque podemos inferir alguna idea de la energía oscura. No tenemos ni idea. Y una de las partículas que también encontraron en el CERN, que lo descubrieron ahí, fue el bosón de Higgs, que es un ingrediente súper importante del universo. ¿Qué es el bosón de Higgs? Pues el bosón de Higgs en realidad es la piedra angular de todo. Es lo que sustenta la física de partículas hoy en día. Tenemos una teoría que se llama el modelo estándar, que predice a un nivel increíble lo que vemos en los experimentos, pero que tenía un pequeño fallo, le faltaba completarla. ¿Por qué? Porque este modelo estándar, esta teoría, dice que las partículas no tienen masa. Pero eso contradice los experimentos, porque nosotros vemos que las partículas... Que hay masa. Hay masa. Entonces en los años 60, Peter Higgs, entre otra gente, propusieron un modelo para explicar por qué las partículas tienen masa. Y esto lleva a predecir que existe una partícula que recibió el nombre de bosón de Higgs. Bosón de Higgs, que de hecho se descubrió en el CERN cuando tú estabas ahí, ¿no? Te acuerdas perfecto de ese día. Allí yo recuerdo llegar ese día al 12 de julio de 2012. 12? No, 14. 4. ¡Ah, mierda! ¡Ah! Ajá, muy emocionante porque recuerda que el 4 de julio de 2012 que llegué al CERN y ya se sabía que se iba a anunciar algo por la tarde. La expectativa. Sí, pero había una expectativa increíble entre la gente del CERN, íbamos hablando, había rumores de todo, de sí, sí, se ha descubierto o no, no, no existe. Realmente no sabía qué pensar y por la tarde fue la presentación. Pensé ir al auditorio principal, que es donde se presentaban los resultados, pero estaba lleno hasta la bandera. No se podía entrar, de hecho hubo gente que durmió en la puerta. Fui a un auditorio cercano donde se emitían el streaming. Fue un poco de intriga porque presentaron los resultados de, bueno, muy científicamente, resultados, métodos, sí, muy... Y al final dijeron, sí, lo hemos descubierto. Y todos sospechando así de que... ya llega. Sí, de hecho, recuerda que se presentó el resultado pero no dijeron, se ha descubierto el bosón de Higgs. Dijeron, tenemos una significancia de 5 sigmas. Y eso desde el punto de vista científico representa descubrimiento, pero nunca dijeron la palabra descubrimiento. Así que... Oye, llevan esto de la humildad a otro nivel, así de que... Todo el mundo, recuerdo que todo el mundo estaba viendo ese... Y todo el mundo estaba ahí como, aplaudimos, no aplaudimos... Pero, ajá, eso, o sea, echaron champán al aire y todos gritando y abrazamos... Y al final hubo un aplauso increíble y fue muy emocionante, la verdad. Wow. Estamos trabajando con experimentos muy, muy complejos donde el análisis de los datos... De miles de personas trabajando todos los días para ver... Claro, hay que estar muy seguro de lo que dices para no vender falsas... ¿Qué otros descubrimientos o qué otras partículas crees que vayan a descubrir en el LHC? Pues, esa es la pregunta del millón. De hecho, nadie sabe lo que vamos a descubrir en el LHC. ¿Y tienen en mente algo muy particular lo que quieren descubrir? ¿O están así como que, no, pues a ver, mezclamos un poco de esto, un poco de esto y a ver qué sale? Bueno, de hecho, eso es lo que hacemos siempre. Lo que pasa es que esperamos... Hay una teoría que se llama la supersimetría que completa toda la teoría del bosón de Higgs. Porque sabemos que el bosón de Higgs, como hemos explicado, soluciona ciertos problemas pero introduce otros problemas. Entonces, lo que nos dice esta teoría es que, de ser cierta, deberíamos ser capaces de observar un nuevo tipo de partículas. Y creemos que en el LHC tenemos la capacidad de crear estas partículas... Y observarlas. Y observarlas. Para decir, correcto, esta teoría... A ver, y si se descubre uno, ¿tú qué nombre le pondrías? Yo... El bosón de... Certrípetas. No, de hecho, los físicos... Hectorín. Somos muy malos poniendo nombres a las partículas. La verdad es que estoy de acuerdo contigo. Así que... Up, down, quark... O sea... Pero también cabe decir que es muy difícil recordar todos los nombres de la tabla periódica. Antimonia, no sé qué. Todo esto es muy complicado, pero recordar up, down es muy fácil. Tienes razón. De hecho, sabes que para todos los estudiantes de física lo agradecerán. Así que yo siempre digo que la tabla periódica de verdad es la que tenemos nosotros, que solo tiene una veintena de partículas, menos de veinte partículas, mucho más sencillo, nombres más... Accesibles y pronunciables. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Santy? ¿Qué pasa? Como si estuvieses en tu casa. Va, que cabemos tres. Bueno, ¿qué traes? A ver... Uy, mi faldita. Pues bien, ¿eh? ¿Qué tal, salabesito? Dos besos. En Suiza son tres. ¿Ah, sí? ¿En dónde? En Suiza son tres besos. Ah, es verdad. Y en Bélgica también. Tienen más tiempo de aprovechar. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo aquí? Recreando el comienzo del universo, así, cosas así... Es que fascinante. Y en el CERN se pretende eso. Se pretende precisamente simular lo que pasó en el Big Bang con la colisión de esa... ¿Tú sabes algo de Big Bang? De Big Bang se ve, pero del grupo de monologuistas científicos. Big Bang con V. Sí, sí, sí. Big Bang. Son Nachos. Que venga Nacho ahora mismo y que me ponga un... Wiki, Wiki, Wiki. 30 segundos. Wiki, Wiki, Wiki. Yo te dejo aquí que esto... Estoy escuchando algo y es interesante. Me voy a YouTube y... Vale. Y sigo con vosotros. Oye, que te haga la cabecera de tu canal o renovación o algo. Todas estas experiencias en el CERN te han... O te han inspirado a abrir tu canal de YouTube CERN Tripetas, que fue el primer canal de YouTube de investigación de físico en español. Bueno, que yo sepa, sí, hombre. Bueno, el único que vale la pena seguir. Fuiste el primero. Pues sí, ¿no? ¿Qué cosas cuentas en el canal? Intento acercar lo que hacemos en el CERN a la gente. A la vez que intento acercar la gente al CERN. Porque la llamo a que vengan, ¿no? A que venid al CERN. Muestras las instalaciones, lo que haces tú, la gente que conoces... Los experimentos. Los experimentos. Qué se está investigando en cada momento. Cuáles son los nuevos descubrimientos. Hay veces que hay una noticia, digamos, noticia de última hora. Pues bien, lo presentamos. Es que si yo nunca hubiera ido al CERN, bueno, antes de ir, de verdad es que yo quería simplemente verlo. Cómo son los pasillos, cómo es la cafetería, cómo es la entrada, cómo es el piso, cómo son las oficinas... Pues todo eso se ve en el canal. Y porque yo puedo decir que no era lo que me esperaba, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? No. Yo me lo esperaba así como súper futurista, súper slick. Y la verdad es que... ¿Cuándo se construyó? En el 50 y... Sí, en el 54 empezó a construirse todo el laboratorio. De hecho, hay edificios que son de esa época. El edificio donde yo estoy es el edificio número 9. Y se ve que no han remodelado, no han cambiado la... A lo mejor pintura una o dos veces, pero es que son las mismas... El mismo suelo, el... O sea, se ve anticuito, de verdad. O sea, yo pasaba por justo oficinas de premio Nobel y yo digo, es que ellos en su mente tendrán cosas magníficas porque sus oficinas eran unos cuadritos llenos de libros, llenos de anotaciones, pero sin fotos, sin plantas, sin luces... Eso depende del gusto de cada uno. Hay algunos que lo tienen todo... Todos los papeles desordenados y tienen un orden... Que es muy estereotípico de... Sí, pero hay otros que lo tienen todo muy ordenado y todo súper bien clasificado. Yo soy algo entremedio, digamos. Hay días que está todo muy mal y días en que me canso y digo, lo ordeno todo. Y dejo el escritorio, mi escritorio está limpio completamente. Impecable. ¿Cuál es el vídeo que más ha funcionado en tu canal? Uno de ellos es sobre antimateria, sobre un descubrimiento que se hizo en el CERN y que tuve la oportunidad de entrevistar al jefe del experimento. Nuestro experimento es sobre un tipo de átomo especial de half-mater, half-antimater átomo llamado antiprotonic helium. Una de las cuestiones fundamentales de divulgar la ciencia no es sólo explicar las cosas, sino es fomentar la curiosidad. Me da a mí la sensación de que no es que la gente no sea capaz de entender la ciencia, es que la gente no tiene ganas de entender las cosas. Con programas como este, a lo mejor lo que te explican hoy lo olvidas al día siguiente. Pero si siembran esa semilla de curiosidad, vas a querer saber un poquito más. Es uno de los problemas de la educación hoy en día que creo que se basa mucho en que los alumnos aprendan conceptos y que sepan calcular, pero fomenta un poco las ganas de saber. O sea, te explican física o matemáticas y la gente se pregunta ¿Pero por qué esto? ¿De qué me sirve esto? ¿Para qué sirve? Los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad de los próximos años son puramente científicos. El cambio climático, la crisis energética, todo esto, son retos que es la ciencia la que va a poner solución. Si mantenemos a la población informada sobre estas cuestiones científicas va a ser mucho mejor para que luego esta gente elija a sus gobernantes sabiendo si van a aplicar las decisiones correctas o no. Hay que elegir a los políticos que sepan tomar las mejores decisiones en los grandes problemas. Esto es un leitmotiv entre todos los youtubers que han venido. No importa qué tipo de científico eres, no importa en qué país trabajes. Ese es un problema de todos los seres humanos. A ver, una pausa para retoque. Pues la divulgación ha sido una de tus pasiones de siempre y no solo lo haces a través de YouTube sino que también en el CERN tú eres guía. A ver, por favor compárteles como cualquiera de los que nos están viendo también pueden ir a visitar. Simplemente necesitáis enviar un correo a esta dirección que aparecerá por aquí Os ponéis en contacto con la gente del CERN. Hay un servicio de visitas dedicado a las visitas. Y es gratuito, hay un costo. Es totalmente gratuito. Lo único que hay que costearse es el viaje al CERN. De ir a Ginebra. Y lo único que tenéis que indicar es cuándo queréis ir. Si tenéis flexibilidad de calendario, mucho mejor. Porque en el CERN estamos recibiendo del orden de 400 visitantes al día. Pueden ir al CERN y tener de guía a un YouTuber. Qué pasada, eh. Además tienes un blog. El pastel de Sagan. El pastel de Sagan. Es un blog escrito que hace, de hecho hace tiempo que no lo escribo porque mi tiempo lo dedico más al canal de YouTube. Pero lo tengo ahí muy pendiente de continuarlo. Es algo muy interesante también. O sea, tienes, y aparte haces trabajos con escuelas en diferentes localidades. O sea, ¿por qué crees que es tan importante divulgar la ciencia? Porque primero, para mí es una parte del trabajo de ser científico. Yo no entendería la ciencia sin compartir lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo. Lo bueno también es que, claro, el CERN es un organismo público. Está financiado por todos los contribuyentes que merecen que todo lo que hacemos se les explique. ¿Por qué es importante lo que hacemos en el CERN? ¿Por qué mi dinero va allí? ¿Qué recibo yo a cambio? Tú has creado la Semana de la Ciencia en tu pueblo, aquí en Cataluña, San Juan de Espí, ¿qué es la Semana de la Ciencia? Pues todo empezó hace un par de años porque yo regularmente venía a hacer charlas a los colegios. Y llegó un momento en que dije, bueno, podemos llevar esto un paso más allá. Entonces lo que le planteé al ayuntamiento fue realizar unas actividades. O sea, nació de ti. Yo no sabía cómo iban a recibir uno y les planteé hacer un concurso de ciencias. Muy rollo como se hace en Estados Unidos, ¿no? Donde los alumnos presentan un proyecto, hay un concurso y hay unos ganadores. Eso es lo que planteé yo. Los recibieron muy bien. ¿Entusiásticamente? Sí. Y de hecho, a cambio me dijeron, bueno, lo que podemos hacer es organizar toda una semana de actividades. ¡Maravilloso! Desde hace un par de años, pues hay una semana en la que organizamos toda una serie de actividades, desde el concurso de ciencias a esta proyección de documentales o de películas relacionadas con la ciencia. No solo actividades en las escuelas, sino fuera de las escuelas con la población en general. Charlas divulgativas para públicos en general, sesiones de astronomía donde todo el mundo puede ir. Porque una de las cosas que a mí me interesa es llevar la ciencia al público adulto que la tiene como más aparcada, es como, no, no, venid, hay gente que nunca ha mirado por un telescopio. Darle la oportunidad de todo. Y eso es impresionante, o enfocar a un planeta, Saturno, y que miren por el ocular y vean los anillos de Saturno. Eso que hemos visto en fotos, verlo en primera persona, eres tú el que está mirando directamente a Saturno y cuando le dices, eso es un planeta, hay gente que nunca ha visto un planeta en directo. Y eso es impresionante. Muchas gracias por todo lo que haces, de verdad, síguelo haciendo, tanto en tu canal como venir aquí con los niños en tu propia casa a ver si tu hijo sale científico. Sí, bueno, yo... Que yo creo que todos los niños somos científicos de nacimiento, digamos. Es una cosa que se suele decir, pero yo creo que hasta cierto punto es verdad, porque la curiosidad de conocer el mundo, de explorar, claro, no sabes nada. Llega un momento en que esa curiosidad es como que de golpe desaparece. Si conseguimos mantener esa curiosidad, ahora por ejemplo con mi hijo estoy aprendiendo muchísimas cosas nuevas cada día y es apasionante. Qué bonito. Tú, si pudieras elegir cualquier cosa del universo en el mundo o lo que sea, no sé qué es más grande que el universo, que se pudiera descubrir, ¿qué sería? La verdad es que es algo que no tiene nada que ver con la física de partículas. No pasa nada. Y para mí el mayor descubrimiento que se podría hacer, o que más me gustaría ver, es el de descubrir vida extraterrestre. Aunque sea vida muy simple, saber que en el universo no estamos solos para mí sería como una gran revelación. Nos haría a todos sentirnos muy diferentes. Dejar de ser el centro del universo, porque creemos que no lo somos. Pues muchísimas gracias por venir a visitar, Héctor. Un gusto conocerte y nos vemos pronto por allá. Órbita Leica se mueve.